Bueno, vámonos hasta ya, hasta 1989. La revista Corredores hacía una competencia dirigida, la revista por Enrique Aquino, que iba a ir en la motocicleta dirigiendo los destinos, los destinos de los atletas para indicarles el kilometraje y sobre todo los puntos a considerar. Todo listo para que se dé el balazo de salida, esta competencia que la carrera revista Corredores, 15 kilómetros, 1989. Ahí preparándose las damas, los hombres ya ansiosos por escuchar el balazo de salida. Algunos favoritos está con el número uno, Mauricio González, del club Rodolfo Gómez, aunque ahora trae el uniforme de Reebok. Otro favorito es Francisco Pacheco, que también anda en gran estado físico. Y bueno, parece que en la Ciudad de México es imbatible este Francisco Pacheco al momento de enfrentarse a lo mejor del atletismo nacional. Estamos aquí en la competencia de 15 kilómetros en la Ciudad de México. Todo listo. Bueno, parece que están ya acomodando toda la gente para la salida, la gente expectante para ver estos atletas, los gigantes del camino, tratando de hacerlo de la mejor manera posible, tratando de hacer marcas personales. Estaremos ya identificando a estos competidores que lo tratarán de hacer bien el día de hoy. Así que todo listo para la salida de Arvista Corredores. Estamos viendo a los patrocinadores en esa lona y en este momento se da el balazo de salida. La gente que estaba resguardando se abre a un lado y rápidamente se van con todo. Ya trataremos de investigar y sobre todo de identificar a los atletas que van al frente de esta competencia. Rápidamente hay uniforme blanco, es Casimiro Reyes. Quien nos recuerda a Casimiro Reyes. Le recuerdo en muchas competencias en los ochentas. Mauricio González en segunda posición. En tercero parece que va al corredor. Parece que es Benedicto Núñez. Estaremos identificando de quién se trata. Aquí tenemos a Casimiro Reyes. Número 26 al frente de la competencia. Sale con todo. Son 15 kilómetros. Veremos cómo lo hace Casimiro Reyes que también participó de manera excelente. Este es Marcelino Duarte. Número 592. Mauricio González con el número 1. Con el número 941. Ahí tenemos al corredor. Ya tenemos identificando de quién se trata porque con el número 997 está Oscar Reyes. Allá al frente los competidores tratando de pegarse pero Casimiro Reyes va tomando el liderato. Les decía que él tuvo una participación excelente en los primeros maratones de la Ciudad de México. Así también allá como el maratón de Puebla. Allá dándose grandes, grandes duelos contra José Socorro Eneri en su momento. Aquí tenemos a Casimiro Reyes al frente. En segundo lugar el número 592. Marcelino Duarte. Están marcando la pauta de esta competencia. Video de los primeros videos grabados por Luis Pineda a bordo de un vehículo. No iba en motocicleta. Iba en un vehículo. Lo cual lo hace de veras complicado para mantener la estabilidad amigos. De veras en ese año no existían los estabilizadores. Nada que ver. Ahí tenemos también al frente. Tenemos a Roberto Ramírez. Ahí acercándose con el número 8. Tenemos ahí a Ángel Hernández. También en la parte posterior tenemos ahí a Mauricio González con el número 1. Francisco Pacheco ahí con guantes. Va corriendo con guantes blancos. Rápidamente identificable Francisco Pacheco. Y bueno va a un lado de otro competidor. Trataremos de identificar. En este momento se va al frente Casimiro Reyes junto con el corredor número 8. Ángel Hernández. Tratando de irse de frente también viene Roberto Ramírez. Y más atrás viene Francisco Pacheco muy tranquilo. Acercándose al frente de la competencia. En este momento estamos en los primeros kilómetros de la competencia. De 15 kilómetros aquí de la revista Corredores. Vuelta a la izquierda en este momento. Ahí la camioneta muy cerca de los atletas. Ahí incluso se oye que les dicen muévanse porque están absorbando a los atletas. Y bueno muy pegadito. Ahí viene el grupo de persecución. Algunos de ellos como Adrián Gutiérrez. El Olafa en la parte posterior. Al frente tenemos al número 8. Se escapa el número 8. Es Ángel Hernández tratando de agarrar vuelo. Se está quedando un poco por atrás. Ahí atrás se está quedando un poco el corredor. Este corredor se trata de... El que viene atrás es Casimiro Reyes. Así como también el otro corredor Roberto Ramírez y Rafa Cepeda. Está empezando a acercarse poco a poco al frente de la competencia. Vuelta a la izquierda. Pacheco. Hoy con el número 4. Se acerca al corredor número 8. Ángel Hernández. Y hace contacto rápidamente. Y le sigue por ahí. Casimiro Reyes. Estamos en la competencia de 15 kilómetros. De 1989. Para que las nuevas generaciones vean cómo competían los atletas. Haciendo tiempos excelentes y registros. Aquí aunque lo vean amigos. Corriendo a la altura de la Ciudad de México. Van corriendo a 3 minutos por kilómetro aproximadamente. Para que vean el ritmo que se manejaban en aquellas épocas amigos. Y sobre todo considerando los requerimientos de lo que es la topografía. Las ondulaciones. Aparte de la altitud. Tremendos atletas de aquella época. 1989. Sigue Ángel Hernández. Casimiro Reyes. Roberto Ramírez. Mauricio González. Por ahí también tenemos. Está acercando Benedicto Núñez. En la parte posterior. Y el número 532. Se trata al 92. Marcelino Duarte. Francisco Pacheco. Ahí en la parte posterior. Parece que va midiendo el esfuerzo. Parece que va tratando de medir. A sus oponentes. Para ver en qué momento lanzar un ataque. Tratando de estudiarlos. Es muy temprano todavía en el recorrido. 15 kilómetros aquí en la Ciudad de México. Porque recordar es volver a vivir. Pasan los 4 kilómetros en 12.09. 4 kilómetros en 12.09. Van corriendo excelente estos atletas. Considerando la altitud de la Ciudad de México. Excelente el video. Y agradezco al ingeniero Luis Pineda Rodríguez. Que invaluable material que tiene guardado ahí. En este momento Francisco Pacheco. Lanza un ataque. Para probar el agua. Para probar cómo están los atletas en la parte posterior. Para ver quién es el que trae el mejor estado físico. Solamente de prueba. Lanza un ataque Francisco Pacheco. Y rápidamente ahí. Este competidor. Casimiro Reyes. Así como Roberto Ramírez. Se pegan. Está haciendo aparición ahí el número 14. Rafa Cepeda. Rafa Cepeda también se pega. Ahí en la parte. En la parte frontal. Mauricio González. Más atrás. Está empezando a quedarse un poco ahí. Marcelino Duarte. Veremos si se puede pegar. Marcelino Duarte. Pero el frente. Francisco Pacheco. Ha incrementado el ritmo. De manera notable. Excelente. Estos videos amigos. Me encanta a mí verlo. Que historia pura del atletismo nacional. Y bueno. Quien nos recuerda que Francisco Pacheco. Tiene los registros más rápidos jamás. Realizados en 10.000 metros en pista. En la pista de Ciudad Universitaria. Con 29 y fracción. Creo que son 29.12. 29.14. No recuerdo los mejores tiempos. De todos los. De todos los tiempos. Aquí en México. Vaya la redundancia. En los 10.000 metros. Y ver un gran corredor. Se quedó a segundos de clasificar a los Juegos Olímpicos. De Los Ángeles. 1984. Vuelta a la derecha. En este momento. Sigue en este momento el número 8. Ángel Hernández. Kilómetro 5. Lo pasan en 15.20. Ahí con un autoparlante. Está el corredor olímpico. En Moscú 80. También este Enrique Aquino Busquets. Número 8. Ángel Hernández. Número 14. Rafa Cepeda. Roberto Ramírez al centro. Tenemos a varios competidores. Ahí Mauricio González. Ahí opta por irse un poco más atrás. Francisco Pacheco. Detrás de Mauricio González. Son escenas inéditas de esta competencia. De 15 kilómetros. De la revista Corredores. De 1989. Para todos ustedes. Solamente aquí amigos. En Martes de Fondo. De Maratón TV. En ningún lado van a encontrar este material amigos. Y agradezco al acervo. El acervo en video. Que tiene por ahí Luis Pineda. Y que estamos poco a poco sacándolo. Y dándolo a conocer. Aquí en Martes de Fondo. Así que un saludo al ingeniero Pineda. Por conservar estas joyas del atletismo nacional. Roberto Ramírez. Ángel Hernández. Mauricio González. Francisco Pacheco. Rafa Cepeda. Excelente. Ahí el grupo de competidores al frente. Marcando el ritmo de estos 15 kilómetros. Recuerden que los 5 kilómetros los pasaron en 15-20. Se está agrupando todavía. Todavía sigue ahí Casimiro Reyes de Blanco. Tratando de no perder contacto. Se están agrupando los atletas. Grandes competencias amigos. Grandes competencias. Y bueno. Me comenta Francisco Pacheco. Que se quedó a un segundo. A un segundo de clasificar. A los Juegos Olímpicos. Porque él se pedía 28-20. Y él hizo 28-21. Un saludo al profesor Francisco Pacheco. Y actualmente formador de Grandes Atletas. Sigue entrenando mucha gente. Tanto presencial como en línea. Y un saludo y mi reconocimiento. A su gran trayectoria deportiva. Tenemos ahí una vista de Rafa Cepeda. Ángel Hernández. Y bueno. Ahí pegándose al frente los dos. Y Francisco Pacheco con los guantes en la parte posterior. Solamente midiendo. Midiendo a los enemigos. Tratando de ver sus fortalezas. Y sus debilidades. Allá en la parte posterior de azul. Viene Roberto Ramírez. Ahí cuidándose. Se han quedado algunos competidores. Kilómetro 7. Kilómetro 7 en 21-13. 21-13 el kilómetro 13. Excelente. Estamos en 1989 amigos. La carrera de la revista Corredores. Aquí en la Ciudad de México. Y en este momento. Mauricio González de arriba. Que ahí da un jalón. Tratando de probar también. A ver cómo vienen los demás atletas. Roberto Ramírez detrás de él. Ángel Hernández ahí pegándose también. Y bueno. Tenemos por ahí también a Benedicto Núñez. Y por ahí también a otros competidores. Tratando de hacerlo bien. Y en este momento en la subida. Empieza a apretar Roberto Ramírez. Roberto Ramírez número 24. Empieza a acelerar. Bueno. Se mueve un poquito el video por ahí. Empieza a acelerar. Y en este momento empieza a sacar algunos metros al grupo. Al grupo puntero. Rápidamente Casimiro Reyes dice. Es peligroso. Vámonos para allá. Francisco Pacheco. Se da el lujo de saludar a la cámara amigos. Saluda a la cámara Francisco Pacheco. Parece que viene en perfecto control. De la competencia en la parte posterior. Tratando de ahorrar energía. Y posiblemente lanzar un ataque más adelante. Al frente. Roberto Ramírez en segundo. Casimiro Reyes tratando de pegarse al frente. Estamos en los 15 kilómetros de 1989. De la revista Club de Corredores. De la revista Corredores. Vemos a Roberto Ramírez. Que tiene un físico de veras impresionante. Muy delgado. Y sobre todo. Una constitución de bastante fortaleza. Mauricio González. Rafa Cepeda. Ángel Hernández. Y en la parte posterior. Francisco Pacheco. Parece que viene jugando con ellos. Parece que viene solamente midiendo el esfuerzo. En la parte final. Excelente. En este momento. Roberto Ramírez sigue al frente. Mauricio González se pega ahí al frente. Tratando de no perder contacto. Están a toma y daca. Están jalando con todo. Estas escenas de veras amigos. Me emocionan ver lo que es la historia pura del atletismo en México. Y qué mejor con estas figuras reconocidas a nivel nacional e internacional. Se está quedando un poco Francisco Pacheco. Parece que Pacheco está empezando a perder contacto. Veremos si regresa nuevamente al frente de las acciones. Rafa Cepeda también con el uniforme de Rivo. Número 14. Ahí tranquilito. Tratando de pegarse al frente. Ángel Hernández. Pacheco ha retomado contacto. Así es amigos. Pacheco ha retomado contacto. Excelente. Excelente amigos. Bueno la gente dice ahí que este Rafa Cepeda corriendo con licras. Parece que se adelantó al futuro. Dicen así es amigos. Empezaban a salir las licras deportivas. Vean a Pacheco. Muy tranquilo amigos. Parece que va en perfecto control. Y empieza a hacer un movimiento. Desde la parte posterior Pacheco. Poco a poco empieza. Comienza a rebasar rivales. Y se coloca en la parte frontal de la competencia. Parecía que había perdido contacto. Solamente estaba tratando de medir el esfuerzo. Al frente tenemos a Mauricio González. En segundo Roberto Ramírez. En tercero Rafa Cepeda. En cuarto Casimiro Reyes. En quinto tenemos a Francisco Pacheco. En sexto Ángel Hernández. Y en este momento Benedicto Núñez. Número 1485. En la última posición del grupo puntero. Ángel Hernández. Número 8. Francisco Pacheco. Número 4. Tenemos Casimiro Reyes. Número 26. Al frente los competidores. Vean. Empiezan a incrementar el ritmo. Están incrementando el ritmo en este momento. Veremos quién soporta el incremento de ritmo en la parte final de la competencia. 15 kilómetros a la altura de la Ciudad de México. Amigos a este ritmo. Créanme amigos. Créanme que no es algo fácil de sostener. Parece que se está quedando. Se está quedando. Benedicto Núñez. Se está quedando. El número 1485. Se está quedando. Está batallando un poco Ángel Hernández. Al frente. Se va Roberto Ramírez. Y Rafa Cepeda. Excelente. Vamos a ver si nos sale el kilometraje en este momento. Cómo va la competencia. En este momento ya un poco se ha soleado esa parte del recorrido. Pero bueno. Marcado perfectamente la ruta ahí con Cal. Así se solía hacer. Allá en los 80. 10 kilómetros en 30. 17 amigos. 10 kilómetros en 30. 17. Y en ese momento Roberto Ramírez dice. Vámonos. Lanza un jalón. Y está dejando al grupo puntero. Parece que va decidido a ganar la competencia. El número 24. Roberto Ramírez. El día de hoy ha estado muy insistente. Tratando de tomar la punta. Vean el esfuerzo que va realizando Roberto Ramírez. Quiere irse con todo al frente. Y quiere de una vez. Decidir el futuro de la competencia. Pero ahí viene Pacheco. Se ha desprendido el grupo de persecución. Francisco Pacheco. Va sobre Roberto Ramírez. En este momento cuando ya vemos más de 30 minutos de competencia. Francisco Pacheco poco a poco con su estilo inconfundible. Muy tranquilo. Muy correcto. Sobre todo con una técnica depurada. Se está acercando. Zancada. Zancada. Muy ligerito. Se ve Francisco Pacheco. Y en este momento hace contacto. Aproximadamente a los 32, 33 minutos. Hace contacto con Roberto Ramírez. Así que en este momento dos líderes. Roberto Ramírez. Y a la derecha Francisco Pacheco. Que lo empieza a rebasar en este momento. Con guantes. Pacheco tratando de imponer su ritmo. Vamos a ver si el corredor Roberto Ramírez se puede pegar. Vamos a ver. Se puede pegar a Francisco Pacheco. Que está lanzando un ataque en este momento. Parece que este competidor. Que ha estrenado bajo la supervisión de Tadeusz Kemka. Así que también entrenando de manera excelente. En sus inicios allá en la UNAM. Este competidor ha pasado los 11 kilómetros. En 33, 18. 11 kilómetros. 33, 18. En segundo Roberto Ramírez. En tercero. Parece que viene Casimiro Reyes. Pero aquí la historia la está escribiendo Francisco Pacheco. Que vino desde atrás. Está alcanzando a Roberto Ramírez. Lo ha rebasado. Y parece que Roberto Ramírez no trae. No trae para poderle seguir el ritmo avasallador. Que está imponiendo Francisco Pacheco. El día de hoy en la revista Corredores. Sin 15 kilómetros. Perdón. 15 kilómetros de la revista Corredores. Aquí de 1989. Número 4. Francisco Pacheco. Le ha sacado como unos 40 metros. Allá viene Roberto Ramírez. Se está acercando poco a poco. El número 1. Se está acercando por ahí. Mauricio González. Poco a poco. A Rafa Cepeda. Quilómetro 12. 36. 19. Quilómetro 12. 36. 19. Se están acercando a la parte final de la competencia. Parece que Pacheco está sacando una ventaja. Que va a ser muy difícil de que la pierda. Porque se ve en perfecto control de la competencia. Veremos qué dice Roberto Ramírez. Veremos qué dice Rafa Cepeda. Y Mauricio González. Que están acercando en la parte posterior. Pacheco se ve muy decidido. Va por la victoria. Parece que el movimiento que hizo en la parte final. Es el definitivo. Parece que se ha lanzado con todo en pos de la victoria. 1989. Para que los jóvenes vean cómo corrían los atletas de antaño. Y que respeten las marcas que llegaron a realizar. Que son muy envidiables. Considerando el paso del tiempo. Aún en este año. 2023. Sus marcas son bastante buenas. Aceptables. En la mayoría de los casos. Así que mis respetos. A estos grandes atletas. Allá de los 80 y de los 90. Estamos en 1989. La revista Corredores. Carrera de 15 kilómetros. Pacheco está sacando más ventaja. Se ve muy tranquilo. Con el ritmo muy fluido. Con una frecuencia tremenda. Y parece que va en perfecto control. Los motociclistas cuidando a Francisco Pacheco. Se va con todo al frente. Estamos en los últimos kilómetros de la competencia. No tiene rival. Se ha ido de manera excelente. Desde la parte posterior. Lanzó un ataque. Alcanzó a Roberto Ramírez. Y se ha ido con todo. En pos de la victoria. Ya estamos en la parte final. Cuando hemos sobrepasado. La marca de los 40 minutos de competencia. El récord se dice por ahí. Es de 43-12. El récord es 43-12. Parece que Pacheco va en busca del récord. De los 15 kilómetros. Perdón. 45-12. Perdón. 45-12. 45-12. Y Pacheco va en pos de la victoria. A ver si se puede acercar al récord de 45-12. Ya está la meta. Ya está la meta. Veremos cuánto le retúa Pacheco. Que viene checando el cronómetro. Está revisando el cronómetro. Va a ser el ganador. Empieza a celebrar. Francisco Pacheco. Número 4. Campeón de los 15 kilómetros. Revista Corredores. 1.989 con 45-23. Se quedó a segundos de romper el récord. En segundo llega Mauricio González. Vamos a ver quién llega en tercero. Está llegando Rafa Cepeda en tercero. Vamos a ver quién llega en cuarto. Peleando Roberto Ramírez. En cuarto Roberto Ramírez. En quinto Omar Hernández. No, Ángel Hernández. Perdón. En sexto llegando Casimiro Reyes. Llegando Benedicto Núñez. Y bueno, excelente amigos. Esta competencia de 1989. Vamos a ver cómo lo hacen estos atletas. Llegando también por ahí los demás competidores. Se están acercando por ahí. Aparece que este es el corredor. Es este el OLAF. Así es. Es Adrián Gutiérrez. Es el OLAF. Cerrando con todos el de Sirpiri. Sirpiri. O atleta este corredor. El OLAF. Adrián Gutiérrez. Atrás de Adrián Gutiérrez. Parece que es Marcelino Duarte. Así es Marcelino Duarte. Que se quedó en la parte inicial de la competencia. Quien viene atrás. Está llegando Oscar Reyes con el número 997. Allá viene Artemio Navarro. Artemio Navarro cerrando con todo. Ganándole a Modesto Paniagua. En la parte final de esta competencia de 15 kilómetros. En la Ciudad de México. El recorrero a Dionisio Cerón. Bueno, en este momento vamos a ver los resultados. Francisco Pacheco 45-22. Mauricio González 45-33. Rafa Cepeda 45-39. Roberto Ramírez 45-43. Ángel Hernández en quinto 45-44. Casimiro Reyes 45-45. Y Benedicto Núñez 46-31. Adrián Gutiérrez 46-45. Marcelino Duarte noveno con 46-54. Y Oscar Reyes décimo con 47-11. Amigos, 47-11. Así fue la historia amigos de esta competencia. En la Ciudad de México. Allá en 1989 amigos.